Nos vamos hasta Loreto, donde está Diego Cáceres, un fallecido, y dos personas permanecen en la unidad de cuidados intensivos debido al brote de la enfermedad, de una enfermedad en Putumayo. Con los detalles, Diego, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Joana Carlos? Buenos días, directo en directo. Seis estudiantes menores de edad de San Antonio del Estrecho, en la provincia de Putumayo, en la región Loreto, frontera con Colombia, fueron diagnosticados con una infección bacteriana denominada menijococica, la misma que viene dejando hasta el momento un fallecido de 16 años y dos internados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Loreto, informó la Gerencia Regional de Salud Loreto. El gerente de salud, Yuri Alegría, dijo que esta bacteria habita en la garganta de las personas y que cada cierto tiempo se activa. Asimismo, señala que la bacteria puede ser fulminante y en menos de 48 horas puede acabar con la vida de un paciente. Escuchemos lo que dijo el gerente de salud. Registrados seis pacientes, cuatro pacientes referidos acá a Iquitos, dos ingresaron a UCI, un paciente dado de alta en el mismo estrecho y un paciente lamentablemente falleció. Es una bacteria, Neisseria meningitis, que suele habitar en la garganta de un caos de enfermedad y cada cierto tiempo se activa y causa esta enfermedad rápidamente. Se dice inclusive enfermedad meningococica, es fulminante, porque en 24, 48 horas puede cobrar vidas o hace que el paciente ingrese a UCI. Bien, compañeros, según los especialistas, esta enfermedad se contrae vía aérea, es decir, por las fosas nasales y boca. Asimismo, los síntomas de alerta son fiebre alta, dolor de cabeza y lesiones en la piel. Su prevención es con profilácticos o antibióticos. La gerencia regional de salud, Loreto, también informó que todos los pacientes son menores de edad del colegio secundario e instituto de Putumayo. En ambas instituciones se han suspendido las clases para que se realice el barrido epidemiológico y por el momento se está obligando a las personas a utilizar mascarillas en esta mencionada localidad ubicada a 30 minutos de vuelo desde la ciudad de Iquitos. Desde Loreto, directo o en directo, RPP. Bien, muchas gracias por la información a nuestro compañero Diego Cáceres. Él hablaba de la meningitis meningocóxica. Ese es el término concreto. Es una infección de las membranas que recubren el cerebro, ¿no? Y produce síntomas como fiebre, cambios en el estado mental, ojo, náuseas, vómitos, aparecen áreas de color púrpura similares a hematomas en la piel, erupciones, o sea, manchas rojas en la piel, como si fuese ronchas, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso y rigidez en el cuello. Eso es lo que causa la meningitis meningocóxica, que es causada por una bacteria, conocida también como meningococo. Muy bien.